Yo confío en chingas, en chingas sí confío. Sí, yo pienso que si yo por cien dólares. No, me dice yo, yo es pa'ite de cojo, mejor era porque yo he hecho las tripas, coge tu huevo. Solo pasé la parte de ellos y ¿qué? Huevo, ¿qué? Ah, está chulada. Fue un montón de gente también echando las tripas. Sí. Y otra cosa que esta fuente también, Cabal ahora tiene un año que se inauguró. Ah, porque comenzamos cuando la Johanna y Jansi estaban pintando. Ay, qué bonito. Pero se ha quedado bien bonita. Esos árboles estaban así, chiquititos, como la estructura de Pei. Como la estructura de Pei, más o menos, va a Pei. Más de tiempo. Mira, ahora ya tenemos... Sí, están grandes. Cama, y los palitos estaban chiquitos y mira, ahora están cargados. Ahora ya nos podemos sentar acá, podemos hacer cualquier cosa. Sí, bien bonito. Sí, bien alto. Mire, aquí fuera bueno y le dan una forma ya para que... Porque si usted mira, o sea, ya no se ve la sombra, lo de abajo del palo. Ajá, solo ya las hojas. El punto nomás del palo. O sea, un recorte nomás aquí, a las orillas le doyó para que levante más la sombrista, ¿sí? Sí, solo la... Ajá, porque la altura del palo y todo lo demás está bonito, ya ha agarrado buena altura. Solo darle corte a la orilla. No, corte de la orilla. No, revueltas. Chefe, mire chefe como te la bupusa. ¿Sabe por qué está bonito esta fuente? ¿Para por qué? Puede hacer banquitos de papel. Ahí, vea. Ahí podemos hacer uno. Cama, podemos hacer una competencia. Ah, yo no puedo, pero puedo intentarlo. Podemos hacer una competencia de lanchitas, de crear nuestras propias lanchitas. Sí, es cierto, sí se puede hacer. Sí, me estoy mojando. Ah, dale, espérate, tomo. No, dale, dale, llame. Sí se puede hacer. No, tenga. Sí se puede, se puede. Y el que haga el mejor barquito y el que se hunda de último, gana. ¿Podemos agarrar, pues, cama? Una botella voy a borrar de papel. Puedo ir a traer un barquito a la casa. No, mica, gracias a la madrina. Sí, muchas gracias. Gracias, madrina. Gracias, madrina. Gracias. ¿Y de qué están hablando? De quién va a hacer un barquito ahí. Y el que se hunda de último. De papel, ¿verdad, Cama? El que haga más bonito. Ay, Dios. Más bonito y el que se hunda menos. De papel, ¿verdad? Obviamente, creo que. No sé. Ya me anda a traer el papel, don Yoni. Hola. El papel ya lo mando a traer. Ah, pues, sí. Yo, la verdad, no sé mucho hacer barquitos, pero puedo intentar. No puedo intentar. Sí, claro. ¿Cómo vamos? Huela. Gracias a la madrina del sapo por estas pupusas. La madrina del sapo, ¿verdad? Sí. La madrina del sapo mandó a traer pupusas y chicas ricas. Más que chepas, sí, hasta dos. Hola, chistín. Hola, chistín. Gracias, chistín. Sí, yo compré lichas para compartir. Sí, gracias, chistín. Pero eso es para descargar. Ok. Aparte de eso, chistín quiere presentar a alguien. Ajá, ¿a quién? Bueno, a dos personas. No, yo, yo. Ellas vienen a pedir comida y uno las conoce. ¿Quién? Cuéntenos, chistín, quién es a mí. Yo le cuento. Uno, dos, tres. ¿Quién? Quiero ver. No, no, es mi mamá. Es mi mamá. Hola, mamá de chistín. ¿Qué tal? Se llama Ana. Ana, mucho gusto. Aquí anda vagando, mire. Yo le dije que viniera porque, pues, sí, había comida de choto. Ajá. Y como a ella casi no le gusta comer. Ajá, se vino. Dos patadas se vino. Vuela, está buena. ¿Es responsable de él? Sí. Viera que también es bueno para este vuelo. Julio, perfectate, por favor. Oye bien lo que vas a decir. Pensalo. Analiza lo que vas a decir. Y también aquí anda un voladito que no es el que se vea. A ver, a ver, a ver. A saber que se ha hecho. Ay, qué bonita. Creo que se me perdió. Menos mal, ¿por qué? ¿Cuál es tu nombre? Valentina. Mire, esta niña sí es hablantina. Ah. ¿Cuál es tu profesión? Hablar. Hablar, dice. No, decirle, decirle, ¿qué te dedicas? A bailar. Ajá. ¿Cuál canción vas a bailar ahora? Javier, papá. Ya la vas a cantar. ¿Cómo se llama? Oye, ¿cómo se llama la canción? No, pero, pero ella, ¿de qué te dijeron que quería verte bailar? ¿De quién? Michael Jackson. Michael Jackson. No le creo que vaya a bailar. Sí, miren, miren, ¿cómo se llama la canción que vas a cantar? Hasta la noche. En la noche. Mamá. Ella es hija del chistín. Pero está bien bonita para que sea hija. Ajá. Para que vaya a la abuela. Es que así dice, así dice el dicho, ¿verdad? No, definitivamente. Sí. Que cuando se unen dos feos, cuando se unen dos feos, nace algo bonito, ¿verdad? No, porque la Jenny con Pei tuvieron a la Nayeli. Hijueve. ¿Qué gusta más tenemos? Yo soy hermosa. Es alta, vos. Entonces, si yo me juntas con uno bonito, va a ser un bonito. Va a ser alta. Sí. Por eso tenemos que buscar un bonito. Si te juntas con un feo, así te va a ir bonito. Ajá. O sea que sí. ¿Bonita? No. Feo y feo, bonita. Mire, y usted le dijo, juntarte con un feo y se me vuelve a ver. O sea que yo no tengo posibilidad. Es verdad, Odaly, ya saludaste a tu suegra. Ve si es tu suegra. Ya la saludaste. Chilo. 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 Aquí la tenía difícil, mamá, ayudarme a elegirme, ¿verdad? No, esta es mía. Chilo. 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 Hola, hija. Hola, hija. Hola, hija. Hola, hija. Hola, hija. Ella no ha dado el abrazo como a mi me abrazó. Mira, me querés a mí, ¿verdad? Hola, Bessi. Chilo. ¿A quién preferís? ¿Cuál es más bonita? ¿A ella o a ella? La dos. No, las dos. A mí me van a ir diciendo ¿Quién? Pártela a todos ¡Qué lindo! Y mira, a Chistín le da risa como quien dice Chistín, los mismos gustos que yo Dice Vení, parate aquí en medio No, ya me siento decepcionada Y la otra allá atrás, de ladito Para una novela De todos modos, en otros países ya es después de la poligamia Aquí también, pero no lo has dicho No se ha legalizado ¿Cuántos años tiene tu niña, Chistín? Siete Siete años cumplió Bien lista Mira, ayer como estuvo hablando ¿Te gusta bailar, verdad? ¿Pas alguna escuela de danza? ¿De qué? ¿De baile o nomás en tu casa practicar? No sé lo que dice No entiende ¿Va a algún lugar para practicar? No, fíjese que la verdad No Si me hubiera gustado llevarla este año Pero ¿Pero si le gusta el baile? Sí Sí, le gusta Es que de hecho toda mi familia es bien bailarina ¿Van a saber por quién? Ah, con razón En la noche la van a ver Bueno, bueno Mire, de hecho Ella fue la reina de las fiestas allá del pueblo ¿En serio? Sí Cuando estaba con Mbappé Ah, ok Ella es la reina del cuatro camas No, ella Yo soy la reina Ah, es cierto Y la virreina es ella Así que aquí la tenés difícil ¿No sos el princeso? Sí La chiquitita Ella anda buscando a la visita para jugar Y el chiquitita la línea de carrera Ah, sí Es que a él le gusta con varones jugar Como ya ves que la edad que tiene Son más de varones Y a las niñas las miran como Y guácala a una niña Así va Así son los varones Bueno, no todos Pero Ella es al revés, fíjese Ella no le importa quién Ella Es que las niñas, sí Las niñas son diferentes Pero los varones a veces son así Como que tienen miedo A que las molesten Los demás niños Ajá O que le digan Ah, le gusta, le gusta Se enojan Entonces ¿Qué? Pero no le gusta que le dejan Le gusta, le gusta Nada A llorar se pone rapidito Sí, se enojan Por eso Ahorita Ahorita No, él no Él no es coqueto Es nomás que Es tímido Más reservado No Es que tiene la mente De un niño Sí, pero a él O sea, le gustan las niñas Pero es que Ahorita Le da pena Ajá Penoso Ahorita le gusta la vida Niño Cabal, penoso Reservado A uno de grande Le dice algo a él Y es rapioso Sí Míreme Sí, pero no lo dice Sí, en público Tal vez a uno Que otro le puede decir Era secreto Cuando ya tomamos el ya ¿Qué te dice? Ajá Era secreto Y ahí se vio al pobre niño No Es que él lo andaba diciendo No era sorpreto Pero sí Lo que hace ahorita Es enojarse Cuando lo molestan Igual que Gustavito Gustavito Cuando lo molestábamos Con la cuca Lo que hacía Es enojarse ¿Cuántos años? Él es fiel Siete ¿Este es tuya? No Yo digo antes Si o no Por eso esta vez La melissa que vino Ni ni siquiera le habló Porque Y vieras que el bien bravo No te tiraste Va a dar un beso La melissa Hasta vuelte gato De Dios Bueno Entonces Buen provecho a todos De parte de la De la marina del sapo Que dijo Yo sé que ustedes Andan bien ocupados En estos días Así que les voy a mandar Regalar pupusa Y 150 dólares También para los premios De más tarde Así que Sí 150 Lástima que el sapo Anda viajando ¿Cómo se llama? Tatiana y Allison Tatiana y Allison A mí me hubiera mandado ¿Ya vino? Ah vaya Como yo no voy a poder ganar Participar para ganar Va A ella la voy a poner A que participe A mi mamá Ah tu mamá Cierto Si de no Los juegos son más para adultos Así que Así que Hola tía Yane Si Tu mamá puede participar En el lugar tuyo Cierto Por eso Por eso También Un juego Un juego Un juego De visitantes Un juego Solo para plaga Un juego Para los familiares De los albañiles Y un juego Para los albañiles Y así Para que todos participen Pero sería bueno Ah la Marta puede participar También va Ah Pero de nosotros Que sea de último Porque Vamos a andar bien elegante Y nos vamos a ensuciar No De verdad Que vos Muy fello Tampoco tengo traje Cierto Pero Pero Me puedo maquillar Un pantalón De vestir Y una camisa Ajá Sí Sí Una polva Sí O a chistir El divorcio El vestido La chiqui Era un costal De saco Blanco Eran los forros Del vestido De quince años Los forros Ah ese fue Pero también me acuerdo Ah Ahí fue que le hicimos El saco De costalba Vaya sapo Dígale gracias a su madrina La estamos esperando Muchas gracias madrina De verdad Le agradezco mucho Ahorita Ando un hambre Cama Que no se imagina La Alison Te dejó con hambre Va desgraciado Pues si Viera que Que hambre La que No de verdad Gracias a mi madrina Viejo Sí Imagina Y todavía han sobrado Mire Tomala toda Toma ama Pues de todos modos Batellano Oh dios Después de Que queso De queso Por favor De queso De queso Ah es cierto Y aquí está El pastel De No 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 Ya está rico Está rico Es que la cosa No agarra Un pedazote entero Sino que también Un cuarto No ahí tenía una A medio Empezar Gracias Gracias Y cuando Cuando esta niña Cuando esta niña No el otro año Ya dijimos Va el otro año Seguramente el otro año Vos no estás para Ábralo Ábralo Dale Ajá Así como Uy la Y quien abrió la caja Así Te vas a casar con Henry Y así Toda la caja Abrió Pudiendo sacar La cosita A volverla a guardar Ese yerno Ay no está partido Ay no es yerno Ya viene partido A la norma pregúntale si ese hombre quiere Aquí le doy Aquí le doy Por aquí viene un cuchito Ah ese Con él se mete a la puntita así Ya A usted le gusta este De aquí Bien rico está Este Toffee Antes Todos los pasteles De celebración Venían así Acá La 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 Norma Se fueron del Canal La Mónica Para que Fue la Otra Que estaba Un Un Relajo Que Hacían Antes Es que Antes Era una Gran Emoción Más Tranquilo Más Más Pacífico Antes Antes Hablán Pleitos Discusiones Pero Aquí Por Tienen Los Sí También como tres locos nomás bueno entonces gracias marina están riquísimas las pupusas buen desayuno y ahora sí previamente tenemos que alistarnos porque comienza la cocina